Gracias. En la presentación de resultados del Plan Control Territorial, se detalló que en junio se registraron 192 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2018 se contabilizaron 304, es decir, que hay una diferencia de 112. Del 1 al 14 de julio, son 70 asesinatos los que se han dado y en el mismo periodo de 2018 fueron 291. Solo este lunes, 15 de julio, se dio un homicidio, el cual no fue cometido por las pandillas. Y tiene más que ver con la salud mental y con la cultura que con las pandillas. Si cerramos el día de hoy con un homicidio que no tiene, además no está relacionado con la delincuencia común o con las pandillas, pues yo creo que es una de las muestras de que el Plan Control Territorial está funcionando. Y lo más importante es las capturas de los ranfleros. Hemos agarrado objetivos de interés policial, le hemos incautado armas, dinero, drogas, vehículos. Y como usted puede ver, el accionar de la Policía Nacional Civil conjuntamente con la Fuerza Armada, podemos decirle que hasta este momento los resultados son satisfactorios. En los 17 municipios donde han sido desplegados los contingentes de policías y militares, han sido capturados 4.980 sujetos. 1.934 son pandilleros y entre estos, 34 de los más buscados. Hemos reducido la incidencia de asaltos, de extorsiones, la tranquilidad, que yo sé que todavía vivimos en un país peligroso. Cuando digo tranquilidad, la digo en comparativo, en como estaba antes, la misma gente lo dice, en los buses, la gente hoy estuvo en el Centro Histórico, intercambió opiniones con alguna gente. La Fuerza Armada tiene proyectado ampliar el apoyo a la Policía Nacional Civil en el Plan Control Territorial. A finales de julio tendremos ya 1.050 reclutas que pasan a ser ya soldados y estarían incorporándose a la Fuerza Armada para las tareas de apoyo al Plan de Control Territorial. El 1 de agosto estaríamos reclutando 500 nuevos elementos y el 1 de octubre serían 408 y el 1 de octubre otros 500 elementos más. El presidente de la República dijo que están analizando la posibilidad de pedir la colaboración de miembros del CAM en los municipios intervenidos, por lo que se prevé concentrar en la seguridad más de 6.300 hombres. No lo hemos implementado desde ya porque, como ustedes saben, han habido casos, muchísimos casos en donde muchas estructuras de algunos CAMs están penetradas por pandillas y entonces no queremos darle los planes a las pandillas, pero estamos diseñando un plan en donde colaboremos de la mano con las alcaldías. El viceministro de Justicia y director general Adonoren de Centros Penales, Osiris Luna, señaló que se han hecho requisas en cárceles como Izalco y Quezaltepeque, donde se decomisaron manuscritos, objetos cortopunzantes, chips, entre otros, para evitar que las órdenes de crímenes sigan saliendo de los penales. El mandatario aseguró que a raíz de este plan y otras acciones, la confianza ha regresado a la población, al punto de resaltar una reducción en el número de personas que dejan el país de forma ilegal. En las caravanas, el 40% está formado por migrantes hondureños, el 40% está formado por migrantes guatemaltecos, un 8 o 9% está formado por migrantes de otros países y un 11% está formado por migrantes salvadoreños. Son estadísticas que el mismo gobierno de Estados Unidos nos dio. Entonces está claro de que, si bien el tema de la migración es un tema gravísimo y hemos visto cómo ha habido incluso hasta tragedias, como la de Óscar y Valeria, la gran mayoría de la migración no está siendo generada por El Salvador, sino por Honduras y por Guatemala. Walter Morán, TCS Noticias.